Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, reprochó el acaparamiento de vacunas contra el COVID por parte de 10 países. El mensaje calificó la actuación como una injusticia. Urgió a acelerar la distribución a todos vía COVAX. Remarcó que tres cuartas partes de las primeras dosis administradas en el mundo se concentran en 10 naciones que representan el 60% del PIB global. Reconoció que el mecanismo multilateral COVAX es innovador, pero insuficiente. Óiganlo primero y ahorita platicamos. El escenario que queríamos evitar, desgraciadamente, se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Yo nada más le digo al señor Marcelo Ebrard, no pongas a México como un país pobre, ya que en octubre, como dices tú, que hiciste la negociación para tener las vacunas, podríamos haber puesto dinero que nunca escuché sobre la mesa en lugar de mandarlo a Dos Bocas o al Tren Maya. O sea, no pongas a México a niveles de otros, no quiero ni siquiera mencionar otros países de América Latina. O sea, nosotros, México es un país rico. El que tú nos pongas como un país pobre que anda mendigando vacunas, ese es un problema tuyo y de tu presidente. México es un país que tiene recursos para estar dentro de esos que, dices tú, tienen todas las vacunas. Por favor, vamos a ser serios.